¿Qué es el paro nacional? Los jóvenes de esta nueva etapa trabajamos por convicción y trabajamos porque tenemos ese compromiso con nuestra carrera, con nuestra profesión y es así de que en los primeros niveles tenemos trabajando a más de 310 personas que se encuentran contratadas por el gobierno municipal tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Por otra parte tenemos el apoyo del programa Mi Salud con alrededor de 38 profesionales que se encuentran distribuidos en los primeros niveles y alrededor de 49 profesionales que pertenecen a la Brigada Médico Cubana, dentro de los cuales están profesionales en salud que están en los primeros niveles y también tenemos los especialistas en el hospital Rubén Celaya. Entonces en vista de eso, bueno nosotros esperamos de que pueda llegarse a una buena solución entre los profesionales en salud como un ente que se encuentra bajo un sindicato y el Ministerio de Salud. Porque si bien en Yacuiba no está golpeando y no se está sintiendo el impacto que se está dando con este paro, pero sí en otras partes del país.